Este es un pueblo muy agradable, aunque lo de los dientes lo hace raro al principio. Aunque creemos que usar los dientes solo para masticar, es como usar las manos solo para saludar. ¿Cómo hacemos para tener los dientes tan fuertes? Pues es algo que aprendemos de pequeño. El calcio de la leche ayuda a prevenir las caries y a fortalecer los dientes. ¡Gracias!